Para Cuba esta reunión es de singular importancia. Hace solo unos meses fue aprobada en su Parlamento la primera ley de pesca en la historia del país. La pesca a pequeña escala por lo general carece de manejo y carece de monitoreo y es por eso que para nosotros los objetivos planteados en esta reunión y los resultados que se alcancen de la misma serán de gran contribución en aras de garantizar un desarrollo sostenible en términos económicos, sociales y ambientales para los países de América Latina y del Caribe. Esta es la primera reunión que incorpora la pesca marina artesanal en los objetivos de la Comisión de la FAO para buscar alternativas ante el cambio climático y la explotación desmedida de la fauna marina. El primer elemento de la ley de pesca en Cuba es su compromiso con la pesca artesanal, con las cooperativas, con las organizaciones, quizás es un poco diferente de los otros países. Según la FAO el 85% de los mariscos y pescados que se consumen en la región proviene de la pesca artesanal. De ahí la importancia de organizar, modernizar y apoyar este sector en la necesaria búsqueda de la soberanía alimentaria de los países en desarrollo. Manolo Rodríguez Salas, Cuba Visión Internacional.